Otro año cumple mi vida hoy, por la misericordia del Señor, pues Él fue quien me dio la vida y la salvación. Por eso le doy gracias al Señor, por otro año más que me ofrece hoy. Dándome paz, dándome vida y también su amor. Esto es algo que ahora siento en mi vida, son como ríos de agua viva los que siento en mi alma y en mi corazón. Otro año cumple mi vida hoy, por la misericordia del Señor, pues Él fue quien me dio la vida y la salvación. Dice, pruébame, pruébame ahora y vea Señor, Dios mío, mire, mire, vea, si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dándome paz, dándome vida y también su amor. Esto es algo que ahora siento en mi vida, son como ríos de agua viva los que siento en mi alma y en mi corazón. Y no puedo, no puedo quedarme callado, pues mi vida Él ha transformado. Señor, gracias te doy, Señor, en este día, gracias te doy. Por eso acuérdate de tu creado, en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y digas no tengo en ellos contentamiento.